Esta buena Tenga, para de ahí, para de ahí Chris, con, 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 mira, mira, mira Chris Con estas mirillas, Chris No, 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 no No va a ser, no va a ser eso Tú me pintaste No me píngalo No, no Me pintó Tigre No, man No te la repa Ponte un espejo, veo Repa Repa, no va a ser, no No va a ser, no va a ser Está pintado de verde, de nuevo Gas is closing in, relocating the same zone Oh, man Quédate Mujere la bala Mojere la bala Parece que no es justo Que no es? Ahí Como es? Nada, nada Pero yo no veo Ah, están listos ¿Qué voy a hacer? Hey, acudo ahí, mira. Arbord es aquí. No, pero ya, vamos a buscar otro lado. ¡Mira! ¿Y ahora qué, cabrón? ¿Tú no querías jugar? ¿Eh? ¿Tú no querías jugar? Estos fueron los que se murieron. Eso, pero no me importa. ¿No estás pintando? No, tú te vas a morir, porque yo no te voy a revivir. ¿No importa? ¿Tú no querías jugar? A esta gente, mira, también. Si te pagaron a esta gente, también. Ven, reba, juntos por pecadores. Somos un equipo. Ven, reba. Ven, chuchi, ven. ¿Qué te pasa? Se hace lo que, what the fuck? Ven, reba. Ven, reba. ¡Ve, pa! ¿Tú no querías pintarme? Ven, ven, ven. ¡Floppy! ¡Floppy! La, 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 la. No entiendo. Ya está pintado. Si perdemos, salimos. No, 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 no